Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo análisis de personajes Como sabéis gente ya podéis apoyar los vídeos con un pedazo de like Obviamente podéis esperar al final del vídeo para darlo o no, obviamente para saber si os gustaba el vídeo Pero aquí tenemos más contenido de Blazing, ya sé que hay mucha gente que sigue pidiendo contenido de Blazing Que sigue queriendo que traiga contenido de Blazing E insisto, voy a seguir trayéndolo porque me gusta mucho el juego aún Y quiero obviamente responder a todas vuestras peticiones Además volvemos al overlay habitual, sé que hay mucha gente a la que quizá no le atraiga en exceso De hecho a mí en cuanto a términos visuales a día de hoy ya me carga mucho Después de sobre todo hacer un análisis de personajes sin tener este overlay Simplemente hablando sobre la carta por encima, que podemos hacerlo perfectamente Pero sigo diciendo que me he acostumbrado mucho a esto y al fin y al cabo no deja de ser más profesional Creo que queda todo muchísimo más visual y aunque me cueste literalmente una, dos horas más Que hablar simplemente sobre la carta, porque os prometo que montar estos overlays es un completo dolor De verdad, cada vez que tienes que hacer un análisis de personajes, montar un overlay de estos es un maldito dolor Me gusta hacerlo así, queda mucho más claro y de hecho en los comentarios me dijisteis que os molaba de esta manera No sé si simplemente reduciré la cantidad de análisis de personajes que voy a ir haciendo En el sentido de que haré el análisis de los personajes importantes Ya no los de todos, los de Merchancy Mission y todo eso, pues quizá los deje un poco al lado Y solo haga los que más me interesen, los que ya más me llamen la atención Pero ya os digo, espero que apoyéis el contenido, espero que valoréis el trabajo extra que trae hacer este tipo de contenido Así que sin más, dadle un buen like al vídeo, suscribíos si no lo estáis para más contenido de Blazing y de Grand Cross Y nada más, vamos a empezar con el análisis de este Edo Nagato, cabeza de cartel del próximo banner de Blazing Bass Antes de empezar ya voy a decir si recomiendo o no su moneda por él Es una carta que me parece muy interesante, pero que tal y como he dicho en muchas otras ocasiones No creo que se convierta en una carta meta Eso no quiere decir que no se vaya a convertir en una carta meta Porque ya dije lo mismo con Tobirama, ya dije lo mismo con Kaguya Me parece una carta bastante decente No, creo que no al nivel de esos dos Al mismo tiempo muy decente, pero con sus pegas, como veremos un poquito más adelante Pero, no sé, no creo que con esta me pase, sinceramente Así que, mucho cuidado con las perlas Ya sabéis gente, se acercan posibles celebraciones en las cuales pueda haber un buen personaje Ya sabéis que los personajes de celebración, por norma general, sí que son bastante más interesantes Sí que son bastante más buenos Con lo cual yo esperaría y tendría mucho cuidado con las perlas que voy a gastar Al menos en las próximas semanas Ya veremos si luego hay una celebración o no Y sin más, también está la opción de tener la vista puesta en el aniversario Que sería en agosto, recordadlo gente Pero bueno, como os mencionaba Edo Nagato, cabeza de cartel del próximo banner Carta skill Cosa que ha llamado muchísimo la atención Esta Faiz Kagalik o este Blazing Bass Debería haber sido Bravery Y lo han skipeado totalmente Cosa que entiendo Y cosa que al mismo tiempo no entiendo Porque estropeas totalmente el ciclo de personajes de Blazing Bass De Faiz Kagalik que ha ido saliendo hasta el momento Toda esa estructura Toda esa, ¿cómo decirlo? Sí, ese patrón que habíais seguido hasta el momento Ahora lo rompéis por la cara Cosa que no entiendo muy bien Pero bueno, supongo que también le da un poco más de variedad al juego Y no estamos siempre tan esquematizados, por así decir En cuanto al arte, me gusta mucho Me gusta muchísimo Como va a ser el arte de 6,5 estrellas Sabéis que me gusta mucho Y suelo agradecer Que haya elementos representativos de las técnicas De los personajes en su espalda Cuando hay una carta sobre todo importante En este caso con este Donagato Tenemos una invocación La invocación del panda Invocación del panda que No os voy a mentir Creo que Pasa una vez De las invocaciones de Pain Mi favorita es Pues o el pajarraco Que no sé si es un ¿Cómo se llamaba esto? Un pterodáctilo Creo que no Simplemente es un pajarraco No, un pterodáctilo no es Pero también estaría por ahí el rinoceronte Estaría por ahí el camaleón Y es que cuando pienso en invocaciones de Nagato No pienso en el panda Pero bueno No está mal Me gusta como queda El arte está bastante chulo Y el arte de 5 estrellas También lo estáis viendo pasear De vez en cuando por ahí El arte de 6 estrellas me flipa Pero el arte de 6,5 estrellas A pesar de que no tiene ningún elemento representativo De sus técnicas y demás Por la espalda, etc Así que siento que podríamos discutir Que sí que las tiene por delante Y todo lo demás Me gusta mucho más Es que el arte de 6,5 estrellas Me recuerda a un par de cartas Que ya están dentro del juego Sobre todo ese propio Madara Que ya está Que precisamente comparte Banner con este Nagato Que es el Madara de Blazing Bass Y que aparte también es skill Cosa que bueno Me llama mucho la atención Que tengas esas similitudes Con el arte de 6,5 estrellas Que veremos un poquito más adelante Pero muy chulo Muy 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 chulo Vamos a hablar de stats 3002 de vida Y 1258 de ataque Aquí ya vemos de dónde va a flaquear este personaje Y es que sus estadísticas de ataque No son extremadamente altas Pero bueno Sí que tiene su apartado interesante De cara al TVE Por lo que veremos un poquito más adelante Así que puede ser viable En un equipo de menos 28 de coste Porque como sabréis Este tipo de cartas Llegan a menos 28 de coste Con todos los dupes ¿Cuál es el problema? Que es una carta skill Ya sabéis que para mí Los menos 28 de coste Siempre son más viables Cuando son o bravery O wisdom Pero bueno Siempre lo podemos utilizar Siempre puede ser una carta bastante decente Así que sin más Es de rango vasto Obviamente tiene sentido Teniendo en cuenta El poco ataque que tiene Así que perfecto Y aquí tenemos El problema De las cartas de blazing bash En el PvP En el PvE Perdón Y es que a veces Tienen field skill Que son totalmente exclusivas De PvP Y en este caso Tanto field skill Como body skill Son totalmente exclusivas De PvP No podemos utilizar Estos efectos En un evento PvE Porque la field skill Reduce la velocidad De los rivales Entre un 25 y un 50 Lo cual está muy bien Está muy Pero que muy bien Esta field skill Y por otro lado Tendríamos la body skill Que lo que hace Es reducir la probabilidad De que te bajen La velocidad Un 50% Como os mencionaba Dos efectos Totalmente De PvP No sirven Para nada en PvE Es el peor aspecto De esta carta Siempre he pensado Que para PvE O para las versiones De 6 estrellas Este tipo de field skill Y va de 6 skills Deberían modificarlas Aunque les pusiesen Una mierda Simplemente algo Yo que se aumenta El ataque en 100 Es que me da igual Algo representativo Algo simbólico Es que no pido más No pido que sea Una field skill tocha Simplemente quiero Que se pueda utilizar Por desgracia Estas no se pueden utilizar Así que Tenedlo en cuenta A la hora de ponerlo En vuestros equipos Porque a pesar De que pueda ser interesante Pues mira Estás perdiendo pasivas Que te pueden venir Bastante bien Por otro lado Tendríamos el jutsu Por 4 y 8 de chakra El jutsu haciendo 8 hits Hace los siguientes efectos Elimina barrera Elimina perfect dodge Y hace 9 por tu ataque A un enemigo Va a ignorar Las reducciones de daño Y en el caso De que sea body Es decir En el caso De que nosotros Tengamos ventaja de tipo Frente al rival Va a hacer en lugar De 1 por 9 Por tu ataque Va a hacer 1 por 12 No vamos a hacer mucho daño Como os mencionaba Porque el valor de ataque De este personaje máximo No es la gran cosa Pero no está mal No está del todo mal Así que vamos a ver la animación Que ya las he visto Obviamente En este caso No subí Los jutsus y animaciones Del personaje Pero ya las he visto Y que queréis que os diga No me han terminado Con vencer Aquí tenemos el panda Es que últimamente Sé que estoy un poco crítico Lo he dicho muchas veces Etcétera Pero después de ver Que hay algunas animaciones Que las han hecho muy bien Que hay algunas animaciones Que se nota Que están mejorando En el apartado De las propias animaciones ¿No? Por ser redundante Hay veces que ponen Algunas animaciones Que son unos pngs Tan cutres Y tan de 240p Tan difícil es poner Una textura decente Ya no te pido hd Pero es que esto Se nota Muy Muy mal O sea Se nota muy mal Es que se ve Incluso peor Que el propio muñeco De ambu De dos estrellas Que recibe el golpe No me gusta No me gusta La animación es nueva La animación está chula Pero Sigo diciendo que a mi El hecho de que las cartas O las animaciones Mejor dicho Se vean pixeladas Me saca totalmente Me cabrea No sé Me cabrea Pero bueno Ese sería el jutsu Haciendo 8 hits Y nos pasamos con el ultimate Que por 8 de chakra Y haciendo 8 hits Elimina perfect dodge Elimina barrera Ignora asisticiones Aparte de eso Va a ignorar las desventajas De tipo Lo cual está bastante bien Y hace un por 25 Por tu ataque De nuevo No nos flipemos Porque un por 25 Por tu ataque Teniendo en cuenta Que tenemos de ataque 1200 No es ninguna barbaridad Pero bueno Va a hacer de daño A todos los enemigos Que nullificar La desventaja de tipo En área A todos los enemigos Por 8 de chakra Está bastante bien Y aparte de eso Va a nullificar El daño de básicos Que recibamos Durante 5 turnos Lo cual está Bastante bien Los jutsus Y las ultimates A priori No las comemos Pero también os digo Que esto está Sujeto a cambios Porque Bueno ya sabéis Anton Labs Dejó de traducir Hace bastante tiempo Y aunque hay gente Que sigue posteando Las traducciones Y demás Hay ciertas traducciones Que no postean En particular La de los personajes De Blazing Bass En su versión de PV Nunca las postean Con lo cual En muchas ocasiones Me veo obligado A traducirlas yo Y es posible Que me esté equivocando En algo O me esté dejando Alguna mecánica O me esté dejando Algún apartado importante Del ultimate Del jutsu Etcétera Espero que no Y creo que no Obviamente lo traduzco Varias veces Pruebo varios traductores Etcétera Y en este caso Pues creo que Está correcto Pero ya sabéis Que si hay algún error Lo siento No soy perfecto No soy japonés Y hago lo que puedo Pero bueno Nos pasamos con el tema Dupe Es como siempre Muy interesante Si recordad Que con el último dupe Pasaríamos a llegar A menos 28 de coste El primer dupe 25 de daño extra Contra body Siempre diré Que no hace ningún tipo De falta Ya somos skill Hacemos daño Contra body Es nuestro trabajo No quiero más daño Contra body ¿Puede venir bien? Sí ¿Hace falta? No En fin Luego teníamos Dupe de 30% De esquivar extra Luego un dupe De un 30% De no consumir Chakra con jutsu Muy interesante Y por otro lado Tendríamos por aquí Otro 30% Para ya de esquivar Lo que hace que Llegamos a un 60% Que está bastante decente Para que este personaje Tanquee Algunos golpesillos Y por último Un 25% De no consumir chakra Con la ultimate Que esto sí Bueno Está bien Teniendo en cuenta Que tenemos una ultimate Relativamente potente No está nada mal Spamear esa ultimate Pues puede ser bastante interesante Es un 25% No es ninguna barbaridad Pero puede llegar a ocurrir Una de cada 4 veces Deberíamos resetear El salto de mid Y poder vegar bastante fuerte De forma continua Por otro lado Nos pasamos con las Sink skills Única afiliación Con los Akatsuki Cuando sinkeamos Con el elemento skill Vamos a reducir El daño hard Recibido En un 30% Y cuando sinkeamos Con los Akatsuki Vamos a aumentar El ataque en 250 Y en el caso De que estemos en el PvP Aumentaríamos el ataque En 500 Bastante decente De hecho Puede ser bastante viable Puede ser bastante interesante El intentar Poner una afiliación De Akatsuki Para este personaje Dado que Su peor Atributo Lo que menos llama La atención De la carta Es el fallo La escasez De daño Y esto lo puede Paliar bastante Teniendo en cuenta Que también El buffo De la próxima Faika Galik Es que los personajes Skill Pegan 500 puntos más Así que puede ser Bastante interesante Que de hecho Una de las cosas Que más me gustan De este personaje Es que sea skill Porque skills buenos Como tal en PvP No hay Por eso sí que os mencionaba Que a pesar de que no me parece Una carta que vaya a entrar En el meta Posiblemente Teniendo en cuenta Que hay tan pocos skills Decentes En el PvP Quizá me sorprende Si que entre Pero bueno No lo sé Habrá que verlo De momento No las tengo todas conmigo Así que Ve de esto De forma escéptica Simplemente en mi opinión Como siempre Y vosotros Y vosotros me podéis Dar la vuestra Por otro lado Nos vamos a pasar A la carta Directamente 6,5 estrellas No vamos a hablar De la versión de PvP En la versión de 6 estrellas Ni de la versión de PvE En la versión de 6,5 estrellas Porque es absurdo No lo vamos a utilizar Absolutamente nunca Así que voy a ahorrarme Por lo menos ese tiempo A la hora de hacer Estos análisis de personajes Así que Vamos allá Pasamos directamente Con el arte El arte de la carta Es una soberana preciosidad Como os he mencionado Me gusta muchísimo más Que el arte de 6 estrellas Y es que no sé Esta pose a mí me puede A mí esta pose de Naruto Pues es la representativa Sí, es que La tienen tantos personajes Y me gusta tanto Que está muy Y aparte está muy bien hecha No sé Está muy, muy, muy bien hecha Me gusta muchísimo Ahí tenemos el pelo de Nagato Moviéndose un poquito Ya sabéis que No son animaciones como tal Sino que es un Como un efecto de distorsión Y que da la sensación De que se está moviendo No es así No son tan No son tan chulas Las animaciones Al fin y al cabo Y como os mencionaba Pues sí No tenemos ese elemento De alguna técnica por detrás Pero bueno Tenemos las piedrecitas Está haciendo un Shinra Tensei Vale Lo veo bien No hemos visto la animación De la ultimate Si no recuerdo mal Ahora la veremos Me ha gustado bastante menos Incluso que la de Jutsu A ver Tiene puntos buenos Y puntos malos Pero de nuevo Aquí está utilizando Shinra Tensei Podríamos estar viéndolo Luego veremos Que la ultimate Pues también lo estaría utilizando O alguna técnica relacionada Que esté utilizando Esa Esa forma de De utilizar las piedras ¿No? Pero ya os digo que Uff No sé No me gustan las animaciones Es que son Tienen tanta calidad Los artes Y tienen tan poca calidad Algunas animaciones De nuevo Algunas Últimamente estaban haciendo Cosas muy chulas Pero esta en particular Pfff Pero bueno Dupes Muy 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 interesantes Nulifica el sellado Nulifica el sellado Totalmente Nulifica los empujones Y atracciones Totalmente Y por otro lado Nulifica los stuns Muy pero que muy bestia Además si pegamos a este personaje Va a tener una probabilidad Del 20% De recibir uno de chakra Cada vez que es golpeado Y por último Cuando este personaje Este por debajo Del 50% De la vida Vamos a tener Un 1,5 por De nuestra velocidad Extra Muy interesante Dado que Bueno Ahora veremos Que sus estadísticas De velocidad Tampoco son la gran cosa Pero cuando pasemos De la mitad de la vida Que aun pasando De la mitad de la vida Vamos a tener Más de 25.000 de vida Con lo cual Vamos a tener Un margen de error Bastante interesante Y vamos a aumentar Esa velocidad Por 1,5 Lo cual Pues bueno Va a hacer que corramos Bastante Así que 56.720 de vida Bastante 2.890 de ataque Como siempre Como ya os había mencionado Es la estadística Más baja del personaje Y la menos interesante Y por último 385 de velocidad Que como os mencionaba Se puede ver busteada Por el último dupe Y aquí vamos Con lo interesante Y al mismo tiempo Lo que estropea Para mi El personaje O sea quiero decir Quiero decir Que no lo sé No entiendo Por que han hecho esto Como habéis visto Hemos visto antes Una field skill Muy interesante Ya sabéis que Bueno Las field skills De bajar el ataque Son muy potentes La velocidad Perdón Son muy muy potentes Porque quieras que no Te acercas a los rivales Y vas a hacer que corran Muchísimo menos Simplemente de forma pasiva Pero es que aquí Como veréis De hecho no lo tengo apuntado En el propio texto Pero os lo digo yo Y lo vamos a ver en la animación Lo que hace el jutsu Es por 4 de chakra Haciendo 7 hits Lo cual es bastante interesante Porque golpeando a dos rivales Y que algún personaje más De los tuyos Interfiera en el ataque Ayude con su ataque extra Va a hacer que recibamos Ese ultra combo Y podamos volver a cargar El jutsu Y es que como vemos por aquí Hace 5 por tu ataque A todos los enemigos Reduce su chakra en 2 Muy interesante Y aparte va a aumentar Tu chakra en 3 Es decir Consumimos 3 Eh Consumimos Perdón Consumimos 4 Conseguimos 3 Al siguiente turno Tendríamos 4 Pero en el caso De que hagamos ultra combo Directamente volveríamos A tener los 4 Lo cual nos puede proteger De que nos puedan Sellar el chakra posterior Y al siguiente turno No podíamos conseguir El punto de chakra Para tirar el jutsu Etcétera No nos puede proteger De que nos quiten chakra Como por ejemplo Con ese Naruto body Ese Naruto final value v2 Pero sí que es cierto Que puede ser bastante interesante Y es bastante fácil Hacer ultra combo Con este personaje Pero bueno Como os mencionaba Como os mencionaba Recuperamos el senos 3 De chakra Y vamos a tener Un 75% De bajar la velocidad 4 segundos Esto es muy fuerte Esto es muy pero muy fuerte Y como os mencionaba Hace counter El propio Edo Nagato Con su body skill Por último Nulifica el daño De jutsu Durante 3 turnos Lo cual está Bastante bien Es bastante fuerte Y es que este personaje Como os he mencionado Como ya hemos visto anteriormente Pues es un tancazo Y si encima No le puedes meter jutsu Más tiempo que va a estar tanqueando Más tiempo que va a estar En el campo Molestando Y es que como habéis visto Vamos a tirar 4 de chakra Conseguimos otra vez 3 Y al turno siguiente Ya deberíamos poder Volver a tirar de jutsu Con lo cual Volvemos a quitarle chakra A los rivales Volvemos a bajarle la velocidad Y es algo que me parece Muy interesante ¿Cuál es el problema De este personaje? Que aparte Esta animación de jutsu O este jutsu en particular Empuja Empuja Y eso quiere decir Que vas a separar A los enemigos De tu rango Y eso quiere decir Que vas A no aprovechar tanto El mismo jutsu Que atrae A los rivales En ese mismo rango No me hace falta Ni más Con que le golpes A dos Es una completa locura Que atraes a los rivales Y vas a hacer Literalmente Que siempre corran 50 puntos menos Porque es que Lo vas a traer Hacia ti Y van a correr 50 puntos menos Es muy bestia Habría sido Muy pero que muy bestia Y no ha sido así Por desgracia Ya os digo Me hubiese gustado muchísimo Que hubiese sido de este modo No han decidido No hacerlo de este modo De hecho Para mí Con esta mecánica Se ha encargado Medianamente Lo que es la La mecánica Del personaje Pero quizás Si no hubiese sido Muy fuerte Quien sabe No lo sé Pero bueno Pasamos finalmente Con la ultimate 8 de chakra 8 hits 16 por todo ataque A todos los enemigos 80% para bajar La velocidad Durante 8 segundos Y o sellar cambio Durante 5 turnos Además de eso Va a anulificar Totalmente el daño De jutsu Y ultimates Durante 6 turnazos Podemos llegar A tirar ultimate Perfectamente Aunque bueno Me hubiese gustado Quizá Que hubiese tenido Algún dupe De no consumir Chakra o de jutsu Para poder haberlo tirado De una forma más sencillita Creo que lo óptimo Es spamear jutsus Aunque bueno Como siempre Tira el ultimate Siempre es un punto positivo Siempre es un punto A tener en cuenta Porque haces mucho daño Vamos a ver la animación Que de hecho La veremos un par de veces Posiblemente Tiene sus puntos positivos Tiene sus puntos negativos Como siempre Estos PNGs a mí Me cabrean Porque se notan Que tienen una calidad Muy baja Y cuando ponen Un primer plano De un PNG En baja calidad Queda muy pero que muy feo Y desentona mucho Con lo que es el propio juego Sinceramente Con artes tan increíbles Con incluso Los muñecos chivis En HD Me sorprende Que algunas Texturas Que algunas tal Que algunos PNGs Estén en tan mala calidad Esta última parte De la animación Me gusta bastante Es una parte Novedosa Por así decir Y está bastante chula Pero esa es mi opinión Me molesta Me molesta Me molesta Que pongan texturas En 240p Es algo que siempre Me molestará No lo entiendo Porque ocurre Y ya veremos Si algún día Termina de cambiar Porque han demostrado Que en algunas animaciones Son capaces De hacer cosas Increíbles Pero bueno Hasta aquí el análisis De personajes Como siempre gente Ya sabéis que podéis Apoyar el contenido De Blazing Con un maravilloso like Con una suscripción Tenéis contenido de Blazing Y contenido Grand Cross Prácticamente de forma diaria Así que ya sabéis No dudéis en suscribiros Que apoyáis muchísimo Que subís muchísimo La moral Y nada más gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!